Hola Gaby Borla, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo vienen los astros para el fin de semana? Vienen muy bien, además con el partido de Argentina que se presenta astrológicamente como un efecto leve de Tano Pazman, digamos, con cierto nerviosismo, no parece que fuera tan fácil. Creo yo que va a haber un nivel así de nervio y de agarrada así a la butaca que va a estar distinto a los partidos anteriores. ¿Y después de los nervios, Gaby, qué pasa? Yo creo que ganamos porque hay muy buenas predisposiciones en general, ¿no es cierto? Pero este partido en particular parece ser uno de los más nerviosos. Aquí sí hay alargue y después penales, no solamente penales, digo para seguir sufriendo un poquito. Ok, o sea posiblemente sea por eso, ¿no es cierto? Bueno, las tendencias para este fin de semana son la luna va a transitar el signo de acuario, por lo cual los tres signos de fuego Aries-Leo-Sagitario tienen posibilidades vinculares, en particular Aries, en lo que respecta a la amistad y grupos, contacto con aliados o personas que, digamos, tienen afinidad mental e ideológica, así que tienen que aprovechar todo lo que sea también el contacto con la familia, entre la familia y los amigos. Podríamos decir que se libra el fin de semana para este primer signo de fuego. La gente de Leo beneficiada en la vida de pareja, ya que hay una tendencia conciliadora, contenedora, con tendencia social también, así que van a estar más conectados a la gente. Y la gente de Sagitario muy comunicativa, con predisposición a moverse, es decir, van a necesitar salir un poquito o, digamos, airearse, que en general este signo que necesita de mucho movimiento, no le gusta la quietud, va a tener posibilidades bastante buenas dentro de este esquema de transición y de crisis que está viviendo este último signo de fuego. La gente de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, en general con algunas complicaciones, en general Tauro en relación a la autoridad y cuestiones que tienen que ver con el prestigio o la cuestión de tener que manejarse mal con todo lo que sean órdenes o rigores. Así que la cuestión consiste en esto, en tratar de poner orden y autoridad desde un lugar tranquilo, porque si no se pueden generar conflictos. La gente de Virgo, en general, con una predisposición bastante buena, con inclinación a cuidar la salud, los hábitos, quehaceres diarios, mucha cuestión, mucho que tenga que ver con la higiene, la reparación, el cuidado de la casa, del auto, de las cosas que tengan. Y la gente de Capricornio, en una jornada propicia para compras, para ventas, movimientos de dinero, para pensar en las finanzas y pensar en alguna nueva idea, digamos, que pueda traerles abundancia. La gente de Aire, Géminis, Libre y Acuario, los más beneficiados en el fin de semana, en tanto que la Luna en Acuario, Mercurio en Géminis, indica una predisposición muy buena, justamente en el asunto de ellos, que es la comunicación. La gente de Géminis, beneficiada en cuestiones que tienen que ver con metas a largo plazo, proyectos y pensar a futuro. La gente de Libra, en una jornada muy, digamos, en un fin de semana, muy propicio para lo divertido, para lo lúdico, lo sentimental, las conquistas, cuestiones que tienen que ver también, con salidas, aire libre, y todo lo que tenga que ver, digamos, con placeres. Y por último, la gente de Acuario, que transita la Luna, por su signo, están muy conectados a las emociones lunares, con ciclotimia, con altibajos, con cambios de ánimo, pero en general también muy humorísticos, y con una predisposición familiar bastante interesante. Por último, la gente de Agua, Cáncer, Escorpio y Pisces, los cancerianos cumplen años, vayan nuestros saludos para ellos. Con la Luna en Acuario, Cáncer en general pasa un momento un poco complicado, están en una situación de transformación, tienen que aprender a soltar, pagar deudas, resolver cuestiones que necesitan de algún cambio, o una transmutación de ideas, porque justamente en esa crisis interna van a encontrar solución. La gente de Escorpio, en una jornada complicada, con la Luna en Acuario, tienen tendencia a tener algunos conflictos familiares, o a necesitar de alguna clase de contacto entre la amistad y la familia. Así que traten de integrar a sus amistades, a grupos, a personas afines. Y por último, la gente de Pisces, en un fin de semana un poco introvertido, porque la Luna en Acuario hace que estén más metidos para adentro, y que necesiten de contacto con información psicológica, que estén un poco más necesitados de comprensión, incluso que también ellos puedan darla, porque tienen en general, a partir del 21 de junio, que empezó el solsticio de invierno, una predisposición muy creativa y positiva. Gracias, Gaby. Muy amable. Muy amable. La semana estaremos atentos para ver qué es lo que pasa. Vamos a ver el partido.